Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. La Gruta del Duende tiene para ti recorridos guiados dentro y fuera de la gruta. Y si te apasiona el deporte extremo, contamos con rappel, 100% confiable y seguro. Conoce nuestros laberintos, sendero con vegetación y en temporada, árboles de naranja. Para un descanso confortable, zona de campi, zona de fogata. Pasa una tarde familiar, asador a tu disposición. La Gruta del Duende te invita, conocerás y estarás atravesando este paradisíaco lugar de la Gruta del Duende. Haz tu reservación para tu recorrido o área de campi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa. FER desde Atlequizayán, Puebla, dando la información generada de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla. Iniciamos. Puedo venir el licenciado presidente, pero aquí están las recicladoras. Muchas gracias a la participación y bienvenidas. Aquí estamos reunidos que van a entregar esta escuela y la vamos a recibir con todo gusto en este lugar. En la localidad de Molinaco, Jesús, era muy necesario tener una aula de hijos. De verdad, los niños sufrían mucho el tiempo de agua. Y la mera verdad, pues gracias al licenciado Gerson que nos apoyó por esta aula. Les digo con ustedes, realmente él no puede estar por cuestiones de trabajo. Hace un momento le comentó a la regidora que hiciéramos el favor de venir acá con ustedes y que es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente para que los niños aprendan y estén en un lugar propio para ellos. Que no solamente está preocupado en el área de seguridad, en el área de salud, también se viene atendiendo lo que es la educación. Existe un compromiso, principalmente con escuelas de CONAFE, decirles que son las escuelas que más requieren de nuestro apoyo. Como vemos, tienen escuelas con tarros, escuelas que no están terminadas todavía. Es un gusto para esta administración poderles ofrecer un aula bien hecha, que tenga, pues obviamente, pues las condiciones necesarias para que los niños puedan tomar sus clases. Un aplauso para nuestra autoridad, de esta manera, estar entregando esta obra. ¡Bravo! Muy bien. Mira, esta obra es por parte de, bueno, para CONAFE. Bien, bien lo comentaba hace rato, pues CONAFE tiene las aulas, pues, menos, podría decirse privilegiadas de nuestro municipio. La mayoría, pues, como lo comentó al principio de la administración del licenciado Gerson, pues la mayoría, pues, son de tarros, de blogs y, pues, son aulas sin terminar. Entonces, la administración, pues, tiene el importante, pues, como te podría decir, compromiso de poder brindar a la educación en Cuechala, pues, mejor calidad, tanto en infraestructura, pues, igual como nosotros también venimos entregando lo de los libros, ya posteriormente se van a entregar, pues, los uniformes que nos mandan del Estado de Puebla. Entonces, pues, venimos haciendo el trabajo en esta obra. Así es, de hecho, se han entregado, pues, ya varias, tanto aulas como bardas de seguridad, techados, incluso, pues, también el Cebetis, que también se le hizo su paradero. Entonces, pues, estamos esperando que ya den, pues, pauta a que se dé el regreso a clases como normalmente se hacía, pero por el momento, pues, seguimos estando, pues, en casa, tomando clases y contestando los cuadernillos que mandan los maestros. 573 mil 210.20 pesos. De hecho, todo lo que ven aquí, pues, es todo lo que se proporcionó. Escritorio, las sillas, todo esto es, obviamente, el paquete completo para Molina. Pues, con la educación y con todos, pues, todas las áreas. Bien lo comentaba hace rato, pues, es parte de esta administración, sus propósitos, poder brindar mejoras no solamente en una área, sino, pues, en todas, para que Cuechalan, pues, siga siendo Cuechalan del progreso. Pues, no, nada más agradecerles a todos ustedes por estarnos acompañando hoy. Y, pues, bienvenidos a esta y a las que siguen. Es una obra tan importante que, pues, tanto nos hacía falta. Gracias a... De antemano, pues, la comunicación es lo primero que nos... Que cada vez, este, es prioridad para la comunidad. Y por el momento, pues, muchas gracias a nuestro señor presidente. Por ahí se lo... Estaba una lluvia espantosa. Estuvimos aquí con ustedes. Afortunadamente, nos esperaron mucho tiempo porque veníamos de algunas obras que en ese día fueron bastantes. Y ahora me da mucho gusto hacer la inauguración de la obra. Pues, se patinaban mucho. En campaña estuvimos aquí también. Decirles y darles las gracias a nombre del ciudadano presidente. Y, sobre todo, decirles que son obras de calidad. ¡Bravo! Un fuerte aplauso. De esta manera se está inaugurando esta obra. Ahí está. Pues, Cuechalan del progreso. No habrá ahí un... Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jaime, Chaco, muchísimas gracias. Ya, tarde, pero seguro, como siempre dicen. Entonces, muchas gracias y con esto me despido. Pavimento hidráulico, pues, bastante largo y que, pues, obviamente trae beneficios a la comunidad y a todos los que transitan por acá. Felicidades a todos. Enhorabuena. Y también comentarles que, pues, en esta administración, pues, me da mucho gusto ser parte de ella porque no solamente se han hecho obras aquí, sino en todo el municipio. También se han trabajado, por ejemplo, en Santiago y en Cuitlata, en Pinahuita, en Cuauhtamazaco, en Cuestalán, precisamente, también, centro. Por medio de faenas. Es, para mí, pues, un orgullo solamente, pues, saber que mis compañeros, no solamente regidores y presidentes, sino todos los que conforman el H. Ayustamiento, pues, han estado dejando su granito de arena, pues, en todo el municipio. Muchísimas felicidades, compañeros. Muchísimas felicidades a todas las comunidades. Pues, bueno, el día de hoy venimos a hacer la inauguración de la calle de pavimento hidráulico aquí en la localidad de Silosóchir. Realmente, este, es una localidad en la que años anteriores había pedido el apoyo para esta construcción de pavimento hidráulico, en la cual el licenciado Gerson Calixto Dattoli, pues, no solamente a esta localidad, sino a todas, el municipio ha estado colaborando con todos ellos. Y, bueno, enhorabuena para la comunidad de Silosóchir y que sea para bien. No solamente para el transporte público, sino para toda la localidad que, de alguna u otra manera, lo requiere por alguna enfermedad o alguna circunstancia mayor. Así es, la primera etapa fue de 150 metros y la otra etapa es de 100 metros, en la cual, este, hace un momento me recordaba el juez de paz de aquí de Silosóchir, que estamos comprometidos con otra parte. Le digo que solamente nos tenga un poquito de paciencia, no solo al presidente, sino a todo el cabildo por la cuestión de los recursos que han estado un poquito bajos. Pero, bueno, se le llevará la invitación al presidente para que lo tome en cuenta y, si está en sus posibilidades, con mucho gusto. Así es, realmente él siempre ha querido toda la construcción, de manera de que a las empresas se les pida de calidad, en la cual a la comunidad también se le está pidiendo, pues, que cuiden su obra, porque realmente es una obra muy bonita, es una de las tantas obras bonitas que tiene ahorita, como el ayuntamiento ha pedido a todas las empresas, el presidente municipal, que sean de buena calidad. Entonces, pedirle a la localidad que realmente, pues, cuiden su obra. Si tuvieran por ahí algunos desperfectos de tierra, de piedra, que es lo que afecta al pavimento hidráulico, pedirles que cuiden su pavimento. Así es, realmente se le ha pedido a todas las empresas que se le dé trabajo temporal a la gente de la localidad. Y, bueno, pues, por la cuestión de la pandemia, algunas obras se pararon, pero, pues, mira, aquí están los resultados de que, con cuidado, todo se pudo lograr. Y, pues, realmente agradecemos al presidente que ha estado en mucha comunicación con todas las localidades, con todo el municipio. Y, bueno, aquí están los resultados de su trabajo. Pues, que realmente siga como al principio y que termine como al final, ¿no? O sea, que sea prioritaria a toda la localidad y todo el municipio. No solamente en esta localidad de Santiago y Ancuitlalpan, de sus comunidades, sino en todas las otras que haya, ¿no? Y, bueno, pues, dejarles un fuerte saludo de parte del licenciado Juerzo Calixto y que estamos en comunicación con ustedes. Y gracias a ustedes también por estar aquí. Cápsula Informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.